Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, nuestra cita diaria con la salud aquí en Teleantioquia en este horario en vivo y en directo para que hablemos sobre diferentes enfermedades, para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Este encuentro es diario de lunes a viernes para que conversemos como les decía y hoy vamos a hablar de un tema que es bien común. Las infecciones de las vías urinarias, cuáles son las principales causas, cuáles son los síntomas, cómo se manifiestan, cómo se diagnostican y cuál es el tratamiento. Yo los invito para que veamos el tema del día. Una infección de las vías urinarias es una infección del tracto urinario. Es causada por bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. La infección se desarrolla con mayor frecuencia en la vejiga, pero puede propagarse a los riñones. La mayoría de las veces el cuerpo puede librarse de estas bacterias. Sin embargo, ciertas afecciones aumentan el riesgo de padecer estas infecciones. Las mujeres tienden a contraerlas con más frecuencia debido a que su uretra es más corta y está más cerca del ano que en los hombres. Debido a esto, las mujeres tienen mayor probabilidad de contraer una infección después de la actividad sexual o al usar un diafragma para el control de la natalidad. La menopausia también aumenta el riesgo de una infección de las vías urinarias. Ahí está el tema del día en su médico en casa. Yo los invito entonces para que estén muy pendientes de la información que tenemos para ustedes. Otro dato adicional. Las infecciones urinarias suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos para que hablemos de este tema. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a su médico en casa. Gracias por estar con nosotros. Tema del día, infecciones de las vías urinarias, cuáles son las principales causas, cómo se manifiestan o esos síntomas tan molestos, cómo se diagnostican y cuál es el tratamiento. Se pueden prevenir este tipo de infecciones. Líneas telefónicas activas para que participen en el tema del día. También redes sociales para que interactúen en Twitter, numeral su médico en casa, arroba teleantioquia y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. Nuevamente los invito para que ingresen a nuestro canal en YouTube y busquen los diferentes capítulos del programa que tanto me han preguntado. Buscan canal teleantioquia programa su médico en casa. Ya están listos entonces para que conversemos sobre el tema. A esta hora nos acompaña el doctor Andrés Londoño Gallo. Él es médico internista. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es un placer estar acá. ¿Qué tan frecuentes son este tipo de infecciones, doctor? ¿Y se presentan más en hombres o en mujeres? Bueno, es mucho más frecuente en mujeres. Mujeres que sean premenopáusicas porque después del periodo de la posmenopausia, digamos que la relación se puede igualar un poco con los hombres que también empezamos a envejecer. Se dice que más o menos entre todo lo que vive una mujer, entre el 50 al 80% de las mujeres van a tener al menos un episodio de infección urinaria y de esas mujeres a las que les da una infección urinaria, a tres mujeres de las tres a una le va a repetir la infección, que eso se llamaría una recurrencia. Es un porcentaje bastante alto, doctor. Sí, es bastante alto. Es casi que una de cada dos mujeres va a tener un episodio en la vida. Pero el hecho de que se presente más en la población femenina no significa que existan casos también en la población masculina, en los hombres. También se puede presentar en los hombres. Entre la edad de los 15 a los 50 años se dice que por cada cinco mujeres que tienen una infección urinaria va a haber un hombre con infección urinaria, pero después de los 50 años esa relación se va a igualar porque los hombres empezamos a tener cambios anatómicos también. La próstata empieza a crecer, entonces al crecer la próstata la capacidad de que se vacía adecuadamente la vejiga va a disminuir, se empieza a tener cierta retención de orina y eso también facilita que las bacterias que lleguen hasta la vejiga crezcan y generen la infección urinaria. Pero cuando hablamos de que tiene mayor prevalencia, se presenta más en las mujeres que en los hombres, ¿las causas también son diferentes tanto en los unos como en los otros o las causas son similares? ¿Cómo son? ¿Y cuáles son? Digamos que hay causas que son comunes, en las mujeres hay ciertas alteraciones anatómicas que facilitan la presentación de la infección urinaria, lo que tú decías ahorita, las mujeres tienen una uretra que es mucho más corta, la uretra está dentro de la vagina, está muy cerca al área perianal, en la relación sexual que tú también decías es un factor de riesgo, al tener la penetración se puede maltratar la uretra y eso facilita que las bacterias migren hacia la vejiga, sin embargo hay otras alteraciones que van a ser comunes, por ejemplo los pacientes que son diabéticos o que tienen cálculos o que tienen algún tipo de alteración anatómica, independientemente del género que tengan pueden tener más probabilidad de tener la infección urinaria. Y en las mujeres a medida que envejecen también puede haber caída de la vejiga, que es lo que las mujeres dicen que tengo la vejiga caída, incontinencia y ese tipo de alteraciones anatómicas también favorecen la infección urinaria, que eso también aunque es más raro en hombres podría parecer. También existen otras causas, lo hablábamos ahorita doctor, para que lo contemos enseguida después de la llamada, y es que muchas veces estas infecciones de las vías urinarias también están asociadas a malos hábitos. ¿Cuáles serían esos malos hábitos? Enseguida hablamos de eso doctor, porque antes saludamos a Andrea que se encuentra en el municipio de Envigado, a esta hora nos acompaña en su médico en casa, bienvenida. Andrea, ¿y cuál es su pregunta? Hola, buenas tardes. Sí señora. Lo que pasa es que yo ya en el año he tenido dos infecciones urinarias, entonces la última vez que fue al médico no me revisaron, sino que simplemente me enviaron como un antibiótico, ¿cierto? Entonces yo quería saber si era, yo quería saber si eso era, pues yo tengo quistes en los ovarios, quería saber si era relacionado, cuál es la droga adecuada, cuál es el tratamiento. Si se relaciona con los quistes, ¿le entendí? Sí. Muy bien, ¿y el tratamiento adecuado? Sí señora. Gracias Andrea por acompañarnos, interesantes sus dos preguntas, la invito para que esté atenta entonces a las recomendaciones. Bueno, Andrea no nos dijo la edad, pero se siente que es una voz de una mujer joven. Entonces digamos que ese es el grupo de más riesgo para tener infecciones urinarias, porque son las mujeres que tienen vida sexual activa, lo que decíamos ahorita, después de las relaciones sexuales se pueden presentar las infecciones urinarias. No es usual tener muchas infecciones urinarias, aunque las mujeres lo pueden tener, pero cuando uno empieza a tener infecciones recurrentes, la recomendación es que uno como médico busque si hay alguna alteración anatómica o algún factor de riesgo que favorezca la aparición de las infecciones. La pregunta con referencia a los ovarios, pues realmente son estructuras diferentes, así estén en la pelvis, pero no tienen ninguna comunicación, entonces realmente tener quistes de ovarios pues no facilitaría el desarrollo de infección urinaria. Ella nos preguntaba también, doctor, ¿qué podría hacer en este caso? Y más que es tan recurrente, ¿cuál podría ser el tratamiento? ¿Qué podría tomar? Bueno, muy importante tener buenos hábitos para prevenir la infección urinaria. ¿Qué son buenos hábitos específicamente para la mujer? Hablemos de ese tema, claro. Evitarse, aguantarse las ganas de orinar, que desafortunadamente eso es muy frecuente en las mujeres, las mujeres por no ir a un baño, porque de pronto el baño está sucio, porque el baño está lejos, porque qué pereza con el montón de ropa que tengo, entonces empiezan a aguantarse las ganas de orinar y al aguantarse las ganas de orinar, eso puede facilitar la aparición de infección urinaria. La orina, lo que hace cuando uno orina es hacer un barrido, un barrido mecánico de todas esas bacterias que están subiendo por la uretra, cuando uno orina, eso lo barre. Entonces eso, solamente tener esa buena costumbre es una muy buena forma de evitar la aparición de infección urinaria. Hay veces que las mujeres cuando tienen las relaciones sexuales también usan espermicidas o usan algún otro tipo de producto dentro de la vagina, eso también altera como el ambiente de las bacterias que normalmente están en la vagina, que son protectoras. Y hay veces también no tienen una buena secuencia en la higiene genital, entonces se limpian de atrás hacia adelante y lo que hacen es barrer todas esas bacterias que están en el área perianal hacia la vagina. Una recomendación muy importante es que siempre que tengan relaciones sexuales, lo que pueden hacer es después de eso ir al baño y orinar, porque eso también hace ese barrido mecánico que evita que las bacterias lleguen a la vejiga. Cuando hablamos de infecciones urinarias, doctor, también existen muchos mitos alrededor de... Usted tocaba ahorita un tema y tiene que ver precisamente con el baño, con los baños, hay mitos en relación con los baños públicos, por ejemplo, ah no, tiene una infección urinaria, probablemente la adquirió en un baño público, ¿verdad o mentira? No, eso es falso, eso es falso. O sea, es muy poco probable, por decir casi que imposible, que uno adquiera una infección por ir a hacer pipí en un baño público. Y es mucho mejor para mi cuerpo ir y no aguantarme las ganas, porque entre más orina tenga yo en la vejiga, eso va a facilitar que las bacterias crezcan más y entre más bacterias tenga yo, es más probable que me genere una infección urinaria más fuerte. Muy bien, saludamos a Ana María, también se encuentra en Envigado a esta hora, bienvenida, gracias por estar en su médico en casa. Buenas tardes, mi nombre es Ana María, soy enfermera y llevo año y medio con itus a repetición, o sea, infecciones urinarias a repetición. Sí. Siempre me aparece la bacteria E. coli, resistente a nueve antibióticos casi siempre. Me colocan un medicamento que se llama merofenes, pero ese antibiótico lo único que veo es que no ha podido acabar con la bacteria. He estado en todas las clínicas de Medellín siempre con el mismo tratamiento y sigo casi que cada mes hospitalizada con este mismo tema. Me han hecho rotar, me salieron cálculos en el riñón, pero demasiado pequeños, entonces que por ahí no es la cosa. Y enseguida yo siento que mi olor en la orina sigue siendo fétido, veo que el tratamiento no ha cedido, el antibiótico no ha cedido a la bacteria, entonces yo ya no sé para dónde pegar. ¿Cómo que hace? Ya he bajado 18 kilos, me han hecho exámenes de toda clase y siempre estoy con infección urinaria, después de la relación sexual hago todo lo que hay que hacer, me baño, orino, me limpio como debe ser, o sea, ya no sé más para dónde pegar con esto, porque ni el infectólogo ha podido. Claro que sí, Ana María, pues gracias por compartir con nosotros ese diagnóstico, doctor, qué puede pasar ahí y qué es lo más recomendable para Ana María, exámenes más especializados, un tratamiento de pronto un poquito más riguroso. Bueno, ahí ya tocaría como evaluar el caso puntual y mirar qué ha pasado, qué bacterias se han aislado, qué exámenes se han hecho, porque cuando uno tiene infecciones tan recurrentes y hay que descartar que no vaya a haber alguna alteración anatómica. Los cálculos, así sean pequeños, pueden ser incluso perpetuadores de infección, porque una de las dificultades grandes con los cálculos es que eso es un tejido inerte, entonces el antibiótico, por más antibiótico que yo ponga, no va a matar las bacterias que están en el cálculo, entonces posiblemente, así sean cálculos pequeños, la recomendación sería extraer esos cálculos, porque eso puede ser un foco de perpetuador de infección. Y una cosa importante es que uno tenga la orina fea, no necesariamente quiere decir que uno tenga infección, ¿cierto? Eso es una cosa bien importante, porque posiblemente, como tú ya has estado expuesta a antibióticos por mucho tiempo, es probable que tu árbol urinario, en cierta forma, puede estar colonizado. Colonizado no necesariamente quiere decir que hay infección, o sea, eso no necesita tratamiento la gran mayoría de las veces. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo, por ejemplo, digo, es que mi orina sigue fea, mi orina sigue colorada, mi orina huele feo, pero no me arde, no me duele, no me está dando fiebre, posiblemente no sea una infección urinaria, sino que, como has estado expuesta a tantos antibióticos, posiblemente hay algunos cambios ahí de la flora que se tienen que empezar a recuperar. Pues a Ángela le digo que al final del programa podrá ver en los créditos dónde puede encontrar al doctor Andrés, por si quiere consultarlo directamente sobre este tema. Vamos a Ana María, perdón. Y a Ángela, que se encuentra en Calda, le vamos a pedir un minutico mientras avanzamos en el tema, doctor, los síntomas, muy importante, porque es que hay síntomas que no necesariamente dicen que puede tratarse de una infección urinaria. Bueno, la gran mayoría de las veces, afortunadamente sí, o sea, la gran mayoría de las veces vamos a sentir ardor para orinar, vamos a estar teniendo que ir al baño todo el tiempo, porque no tenemos muchas ganas de orinar, que eso se llama urgencia urinaria, muchas veces puede haber algo de dolor suprapúbico, en algunas ocasiones cuando ya la infección se empieza a complicar, va a aparecer fiebre, malestar, escalofríos, ¿cierto? Eso es importante. En los ancianos puede haber incluso cambios comportamentales, que eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, si por ejemplo nosotros tenemos nuestro abuelito que de pronto puede tener alguna alteración neurológica, que es una demencia, por ejemplo. Puede estar relacionado. Y empieza a perderse más de la cuenta, empieza a hablar bobadas, a decir cosas que no son, hay que pensar que esa puede ser una de las infecciones que tiene. Entonces, ahí los síntomas no son tan floridos, por decirlo así, o en las personas que tienen alguna alteración, o sea, por ejemplo, las personas que tienen alteraciones neurológicas, o las personas que son usuarios de sondas permanentes, esos pacientes los síntomas obviamente no van a ser tan floridos como en las otras personas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, antes de ir a la pausa de infecciones urinarias, doctor, es muy común escuchar, es que es fétido, tiene un olor fétido o es muy amarillo el color, o tiene una coloración casi que café, ¿se trata o no se trata de una infección urinaria? Si no hay síntomas como ardor, como fiebre, como esas otras cositas que estábamos diciendo, no. Muy bien. Habría que mirar qué es lo que está pasando con la orina, pero posiblemente no sea una infección en la orina. Así es. Bueno, Ángela, le vamos a pedir que nos dé otra esperita, porque es momento de ir a una breve pausa. En su médico en casa estamos hablando hoy de infecciones de las vías urinarias. ¿Cómo se diagnostican? Lo más importante, ¿cómo es el tratamiento? y ¿cómo se pueden prevenir? Porque realmente se pueden prevenir. Las respuestas las tendremos en breve. Un minuto y ya regresamos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de infecciones de las vías urinarias. Tomemos nota de estos datos que son bien importantes. Las infecciones de las vías urinarias no siempre causan signos y síntomas, pero cuando lo hacen, estos pueden comprender. Necesidad constante de orinar, lo decía ahorita el doctor. Sensación de ardor al orinar. Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades. Orina de aspecto turbio, de color rojo, rosa brillante o amarronado. Orina con olor fuerte, dolor pélvico en las mujeres. En los adultos mayores puede que las infecciones urinarias se pasen por alto o se confundan con otras afecciones. Entre los factores de riesgo de infección urinaria en las mujeres se encuentran anatomía femenina, actividad sexual, ciertos tipos de anticonceptivos y menopausia. Otros factores de riesgo de infección urinaria comprenden anormalidades en las vías urinarias, obstrucciones en las vías urinarias, sistema inmunitario deprimido, uso de catéter. Ya dijimos, son bastante comunes, tema del día, hoy en su médico en casa estamos hablando de las infecciones de las vías urinarias para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Antes de ir a la pausa también decíamos o mencionábamos, doctor, sobre el diagnóstico de este tipo de infecciones. ¿Cómo se diagnostican y en qué consiste el tratamiento? Bueno, la mayoría de las veces el diagnóstico, digamos que en cierto escenario puede ser solamente clínico, es decir, por ejemplo, si yo tengo una mujer joven con un factor de riesgo claro que me acusa de disuria, o sea, ardor para orinar, orina frecuente y ganas de orinar todo el tiempo y yo le hago un examen físico y no encuentro, por ejemplo, ninguna alteración vaginal, es decir, no tiene flujo, no tiene irritación vaginal, es muy probable que el diagnóstico sea una infección urinaria y posiblemente ahí es donde los médicos muchas veces sin hacer uso de exámenes empezamos un tratamiento antibiótico, ¿cierto? Porque la probabilidad de que tenga una infección urinaria bajo esos síntomas y bajo esa alteración sin alteración en la vagina al examen físico hace que la probabilidad de la infección urinaria sea tan alta como hasta el 90%. Hay ciertas alteraciones o ciertos tipos de pacientes o cuando las infecciones empiezan a ser recurrentes donde sí es necesario empezar a hacer exámenes. Entonces, sería necesario hacer un examen de orina para mirar que realmente esté inflamada la orina, la vejiga, un cultivo de orina para tratar de identificar específicamente la bacteria y con esas muestras definir qué tipo de antibiótico le puede dar. Hay veces es necesario hacer otro tipo de exámenes, exámenes de sangre para ver si está muy inflamado, imágenes, lo que decía, por ejemplo, ahorita la señora de hacer un urotac, que son tomografías para mirar el árbol urinario para ver si hay alguna alteración que esté perpetuando este tipo de alteraciones. ¿Y el tratamiento básicamente, doctor, antibióticos? El tratamiento básicamente sería antibióticos, que una recomendación muy importante sería tratar de no automedicarse, ¿cierto? Porque eso muchas veces hace que las bacterias empiecen a ganarnos la batalla y se vuelvan resistentes. Entonces, la recomendación es más fácil que si tienen alguno de estos síntomas consulten a su médico de confianza y que en conjunto con el médico tomen las decisiones. El mensaje es muy claro y siempre lo decimos aquí en el programa, no automedicarse. Ángela Encaldas, gracias por esperarnos y bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Ángela. Buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Muchas gracias. Primero quiero poder visitarlos por el gran programa que tienen, nos ayudan mucho a dar conocimiento de todas las enfermedades que existen. Gracias, nos sirve bastante. Mi pregunta son dos, dos, pues como para el doctor. Bueno. Entonces, sobre mi suegra, ella le hicieron una operación hace más o menos tres años de vejiga, tenía la vejiga colgada y la vejiga rota. Sí. Pero desde la operación no ha querido dejar darle las incisiones urinarias. Ha visitado el urólogo, ha visitado el doctor particular, el doctor de la EPS y sigue esta semana, se dio súper enfermo, la llamó también médico particular y le mandaron medicamento costoso, él y todo, pero se mejoró dos días y volvió con el reino urinario. Y la segunda, pues, dígame. Y se dice que tiene dos preguntas, ¿cierto? Sí. Y sí, ahí la otra, es que pronto eso puede conllevar esas incisiones urinarias tan repetitivas a dañar de pronto el riñón o algo. Muy bien, muy buenas preguntas. Gracias, Ángela, por acompañarnos hoy en su médico en casa, doctor. Bueno, habría que partir de que en las mujeres más adultas hay veces incluso es mucho más difícil el enfoque. ¿Por qué? Porque hay veces esa caída de la vejiga puede generar retención urinaria, incontinencia urinaria y pueden ser perpetuadores de la infección. Entonces, ahí habría que mirar el árbol urinario de ella específicamente a ver qué es lo que está pasando. Hay veces que las mujeres adultas también tienen resequedad en la uretra por los cambios hormonales. Entonces, muchas veces esos cambios en la uretra, de la resequedad en la uretra, puede generar síntomas que son similares a una infección. Entonces, sería muy importante evaluarla, mirar como todo el contexto y definir qué se puede hacer. Y con referencia a la segunda pregunta, claro que sí. O sea, una infección urinaria desafortunadamente si nos coge ventaja, por decirlo así, y llega a un riñón, puede generar una infección dentro del riñón que puede ser catastrófica e incluso en el peor de los escenarios, como médicos vamos a tener que entrar ahí y sacar el riñón. Entonces, lo podría dañar, totalmente cierto. Es una forma de complicarse. Es una complicación que podría ser una complicación grave. ¿Se complican fácil las infecciones urinarias, doctor? Afortunadamente no. Afortunadamente la gran mayoría de las veces se quedan solamente en la vejiga, que es lo que se conoce como cistitis. Pero desafortunadamente hay varios escenarios, entre más enfermedades tengamos, por ejemplo, si tenemos diabetes o si tenemos algún otro tipo de alteración, sí se podrían complicar. Doctor Andrés, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa con esta información de vital importancia. Ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.